No, no es que esté callado buscando como pensativo, dice. Ni puedo saber en qué pensabas. En la corte de hoy. No, menos mal era la corte cerrada porque... O sea, es la vergüenza que sentí cuando me paré ahí delante de la jueza de ser culpable. Menos mal, no había nadie vio atrás de este cuento. ¿Y qué dijo el abogado? ¿Qué? ¿Qué cuántos años te pueden dar? Esa es la parte grave, esa es la parte que me tiene cabezón porque no se sabe. Aunque la jueza quiera, ¿me entiendes? Hay algo que me tiene súper cabezón y yo te tengo que ser sincero. Yo le escribí una carta a mis hijos y no sé si entregárselas, ¿me entiendes? ¿La puedo leer? Pues, bueno, no sé, perdóname. No, no, sí. ¿La querés leer? Sí. No, ya está. Gracias.